En estos tiempos todos quisiéramos ejercer un poco de poder, aunque desafortunadamente solo unos cuantos pueden hacerlo. Si analizamos este concepto nos daremos cuenta de que se extiende por las sociedades y que son tan pocos quienes gozan de él y tantos quienes lo padecen, que cada quien se ha ido formando una concepción distinta de él. En Tipos de Gentileza, en la más reciente película de Yorgos Lántimos, tenemos tres historias cuyo eje rector es precisamente el ejercicio del poder. Un jefe manipulador que no acepta un no por respuesta sin importar de quién venga. Un policía que ha perdido a su esposa en medio de un naufragio y que cuando le devuelven a una persona él está convencido de que ella no es y hará todo lo posible por demostrarlo. Y una religión tan exclusiva que se la pasa buscando a la elegida y que no le importa cometer cualquier cantidad de atrocidades con tal de conseguir a alguien que justifique cada una de sus acciones. Prepárense porque en esta ocasión nos vamos a sumergir en los dilemas morales que tanto le gustan a Lántimos para desentrañar el cine. Ya saben que yo soy Costas y esto fue lo que nos llamó la atención. Comencemos por mencionar que en esta ocasión nos están presentando tres historias que bien podrían entenderse por separado, a manera de medio metraje. Y sin embargo, encontramos que hay un par de hilos conductores que hacen que se vayan relacionando entre sí. El primero y más evidente es la constante de un personaje llamado RMF que va apareciendo en cada una de las historias. Primero como una víctima que debe ser eliminada, después como un aparente jefe de cierta mafia que está tramando un plan macabro y finalmente como aquel objeto que va a servir para demostrar que por fin una religión encontró a su líder espiritual. Pero el otro hilo es muchísimo más sutil. Hay ocasiones en las que se siente como que aparece solo a cuentagotas o solo como pequeños guiños o pequeñas coincidencias entre una historia y la otra. Y así vamos viendo que mientras en una historia aparece un personaje que pierde la vida, por el otro lado aparece en forma de cadáver o en otra historia tenemos a un par de gemelas en donde el sacrificio aparente de una va a darle vida o va a darle la oportunidad a la otra que va a ser una cuestión replicada en otra de las historias. Entonces pues vamos viendo como una especie de efecto mariposa en donde pequeñas acciones que van ocurriendo en las historias repercuten en otra parte del mundo que aparentemente no tiene ninguna conexión. Otro punto relevante es que a lo largo de las diferentes historias se utilizaron a los mismos actores y esto nos viene a revelar un par de cosas. En primer lugar el espectro y la calidad que tiene cada uno de ellos para convencernos de que el personaje que está haciendo en ese momento no tiene nada que ver con lo que ya pasó. Y en segundo lugar el muy buen trabajo que se realizó en cuestiones del arte, del diseño de los diferentes ambientes en donde se van a desarrollar las historias. Tenemos así que en una de las historias hay demasiada opulencia bastantes excentricidades propias de los ricos tenemos un pueblo semiurbano en donde pues es muchísimo más sencillo generar relaciones mucho más íntimas con las personas con las que convives diariamente o tenemos un suburbio en donde estas sectas pueden de alguna manera moverse más fácil en la clandestinidad gracias al anonimato que nos da el tener una ciudad muy grande. En complemento a esto nada más podríamos repetir que las actuaciones son bastante buenas. William Dafoe, Emma Stone, Jesse Plemons vienen a confirmar su calidad histriónica. Y por otra parte tenemos la música que salvo por un par de canciones que se emplean a lo largo de la trama normalmente está hecha a base de un piano y este nos ayuda a confirmar o a adornar algunas de las situaciones de los momentos o de los sentimientos por los que pasan los personajes. Hablemos ahora sobre algunos rasgos del contenido como tal que el director nos quiere proponer a través del filme y aquí me gustaría mencionar por lo menos dos. En primer lugar tenemos la parte de los sueños o la cuestión onírica que como ya hemos mencionado en algunas otras reseñas tanto en la corriente surrealista del arte como en el psicoanálisis la parte de los sueños viene a ser bastante relevante porque nos reflejan el inconsciente que tienen algunos personajes y en el caso de la cinta gracias a esto nos permite agregar algunas pequeñas subtramas que de alguna forma vienen a justificar tanto algunas acciones como los deseos y hasta quizá hacer una pequeña referencia a otro de los filmes del director como es La Langosta en donde si no encontrabas al amor o alguna pareja eras convertido en animal y pasa una escena bastante curiosa, divertida, extraña en donde hay algunos animales tomando acciones de los humanos por ejemplo. Y por otro lado tenemos el gusto que tiene Lantimos de ponernos frente a algunos problemas morales pues aquí tenemos a un personaje cuya disyuntiva es la de eliminar a alguien o perder el amor aparente de una persona tenemos a un policía que está súper convencido de que la persona que tiene a su lado no es la persona que le han dicho y va a hacer todo lo posible por demostrarlo sin importar hasta donde puedan llegar con sus peticiones o por otro lado tenemos la manera en la que algunos grupos sociales que han ido desarrollando ciertas creencias se mueven para poder manipular a los demás creyentes y provocando que las personas que quieren entrar a su culto pues hagan diferentes cosas de las que después puedan terminar arrepintiéndose. Ahora bien, hemos de reconocer que a pesar de todo lo que ya mencionamos este no es el mejor trabajo de Lantimos pues desde mi punto de vista cada una de las tramas se va desarrollando de una forma muy lenta priorizando sí lo visual pero atentando contra la paciencia del espectador pues deja esa sensación de que las historias no terminan de avanzar de una buena forma por otro lado tenemos que le deja al mismo espectador esa tarea de ver si él liga o no cada una de las historias si lo hace por separado o si trata de buscarle alguna conexión lo que hemos hecho aquí es solamente una propuesta de esta interpretación pero lo lindo del arte es que cada una de las personas que lo ve puede hacer su propia descripción y su propia interpretación finalmente esta misma característica lo que genera es que se sienta que la película ha quedado incompleta esto porque en ocasiones el final llega casi al instante del punto climático y en otras ocasiones en aras de buscar ser sorpresivo o de darle un giro dramático se cae en esta cuestión de ser un tanto predecible o por el contrario de terminar siendo poco creíble en conclusión tipos de gentileza más allá de mostrarnos este atributo del ser humano nos pone a dudar de cuáles son las razones que pueden llevar a una persona para comportarse así y de cómo es que en algunas ocasiones termina por ejercerse el poder lo hace a través de tres historias que pueden o no ligarse entre sí que se desarrollan lentamente y que en la búsqueda de hacer participar al espectador va llevando su propia penitencia pues deja la sensación de que hay ciertos vacíos narrativos o que por el contrario las historias terminan abruptamente bien, antes de concluir la reseña queremos agradecerle a todas las personas que han llegado hasta acá que nos han estado apoyando con sus likes compartiendo nuestro contenido dejándonos sus comentarios queremos invitarlos a que lo sigan haciendo nos encanta leerlos y disfrutar de esta libertad de expresión que nos ofrecen este tipo de redes queremos también agradecer a todas las personas que ya se han suscrito y que nos siguen a través de nuestras diferentes redes digitales me despido les envío un saludo yo soy Costas y vamos a seguir desentrañando el cine ¡Gracias!